Agradecemos al doctor Ríos por su exposición y a continuación contaremos con la intervención del doctor Luis de la Cruz Cruz, cuyo tema es comportamiento y bienestar del búfalo de agua. El doctor Luis de la Cruz Cruz es médico veterinario zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha llevado a cabo su investigación en el bienestar animal y el rol del médico veterinario zootecnista en la productividad. Hola, buenas tardes, creo que ya me toca una posición pues muy complicada porque ya creo que rebasamos por mucho el tiempo, estaría pues prácticamente terminando. Y pues les vengo a hablar, bueno antes de iniciar quisiera agradecer al comité organizador, principalmente al doctor John Didier, al doctor Santiago Henao, no nos encuentran pero muchas gracias también al comité organizador, a Francisco. y pues les voy a hablar de un tema que pues incluso no hay como una relación con respecto a las pláticas que se han visto el día de hoy, que bueno en el transcurso de todo el evento como tal, en donde se tocó principalmente el tema de embarque, transporte y matanza de estos, de animales. Yo les voy a hablar de comportamiento y bienestar de una especie que pues a mí me da mucho gusto que en este país, a diferencia del mío, pues se hable más y para ustedes sea algo más común, una especie más común. Entonces, primero quisiera dar la importancia de por qué tocar este tema y por qué tratar con esta especie, en primer lugar el búfalo de agua es una especie que es considerada a nivel mundial como una especie multipropósito, de acuerdo a sus fines o técnicos entre los que se encuentran, la producción de leche tiene un valor nutricional importante en la cual pues también existen productos que tienen denominación de origen, principalmente en Italia. Otro de los aspectos importantes es que es considerado un animal de trabajo para las labores agrícolas y un último finzo técnico que tiene pues es la producción de carne, todos estos en cuanto a los dos derivados de esta especie son apreciados a nivel mundial, principalmente por sus… perdón, es que como que tengo problemas con la luz, no me gusta, la puede bajar un poquito por favor, gracias. Entonces, vamos a hablar primero cómo se comporta el búfalo, algunos aspectos etológicos, primero una vez que nace el bucerro, el bucerro, el término de bucerro ha sido aceptado pues principalmente por los criadores, criadores de búfalos, una vez que nace el ternero, pues depende, su supervivencia depende principalmente del comportamiento mutuo, es decir, el comportamiento entre él y su madre, una vez que nace el becerro se tiene que habituar a su nuevo ambiente extrauterino, el cual una vez que nace se debe de poner inmediatamente de pie, su madre debe tener un comportamiento en el cual principalmente lo lame, este comportamiento ocasiona que lo limpia de las membranas fetales y esa limpieza que hace del animal, pues favorece que pierda calor, favorece más bien, sí, favorece la termorregulación del animal. Por otro lado, otro punto importante en esta especie es que debe de formarse, debe de permitirse la formación del vínculo madre-cría, esto que es un periodo sensible en el cual las hembras, las madres reconocen durante un periodo corto de tiempo, se forma durante las primeras horas después del nacimiento, en donde una madre reconoce características de su cría, en otras especies como ovejas se ha encontrado que este punto es muy importante porque una vez que una madre forma el vínculo con su cría, pues las madres no permiten que otras crías se alimenten de ellas, o sea, es un aspecto de vínculo solo entre la madre y la cría, sin embargo en esta especie se ha encontrado esto a través de estudios realizados desde 1991 por el doctor Mateus Paranós da Costa, en los cuales, perdón, por el doctor Murphy en el grupo de investigación del doctor Mateus Paranós, entonces se ha encontrado este tipo de comportamiento que se denomina comportamiento comunitario, en el cual pues una hembra en un periodo de lactancia permite que su cría y otras crías se alimenten de ella. Este es nuevamente, este es el comportamiento que tiene esta especie, es muy común en esta especie, si bien se ha encontrado que en vacas puede tener, este comportamiento puede ser benéfico, también en esos estudios se señala que los animales que tienen este comportamiento, las madres y los becerros, existe una correlación negativa en la cual la madre que tiene este comportamiento y el peso de su propio ternero, es decir, que la madre, el ternero de esta madre que tiene este comportamiento, pues tiene un retraso en su crecimiento. Este es un estudio justamente realizado por el doctor Mateus Paranós, aquí tenían el objetivo de evaluar pues precisamente este comportamiento, cómo se correlacionaba con la ganancia de peso del animal, si había un efecto del sexo y si había un efecto de la forma, el tiempo que la madre pasaba alimentando a sus crías. Para esto pues se evaluaron 29 terneros, fueron divididos en diferentes grupos, perdón, fueron divididos de acuerdo al orden de nacimiento, es decir, si nacían en el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio. Aquí este punto va a ser muy importante al final, alrededor del 95% nacieron entre febrero y abril. Entonces, lo que los investigadores hicieron fue evaluar diferentes pautas de comportamiento, hicieron una evaluación de succión individual, es decir, que un ternero se alimentara de su propia madre, una succión comunitaria filial, es decir, que el ternero se alimentara de su madre, pero también otros terneros se alimentaran de esa misma madre, succión comunitaria no filial, es decir, que un grupo de terneros se alimentaran de una hembra, pero que no estuviera su cría y la succión individual no filial, es decir, que una madre alimentara a una cría que no se apropia. Y también midieron comportamientos de la madre, si la madre alimentaba a su ternero, se alimentaba a un grupo o se alimentaba a otros terneros. ¿Qué fue lo que encontraron? Aquí encontraron que los machos tuvieron una mayor ganancia de peso con respecto a las hembras, independientemente de la producción de leche de su madre. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Que hay un efecto directo en el macho, pero si ustedes observan aquí en estos resultados, pues no hay una diferencia, o sea, no hay una diferencia significativa entre la producción de la madre, tanto de los machos como de las hembras. Pero entonces, ¿por qué los machos ganaron más peso? Si no hay una producción, pues, digamos que mayor, en la cual, pues, podría ser un efecto de la madre, que la madre produjera más leche y eso a su vez ocasionó que el ternero consumiera más. Pero si ya se tiene de antecedente, pues, que los búfalos tienen ese comportamiento de alimentarse de otras hembras, pues ya podríamos incluso predecir un poco la respuesta. En cuanto a las pautas de comportamiento, se encontró que los animales que tenían este comportamiento, es decir, el comportamiento de alimentarse solo de su madre, hay una diferencia con respecto a los machos a los cuatro meses y a los ocho meses de edad con respecto a las hembras. Cuando los machos, cuando los animales, en este caso, cuando tenían un comportamiento para alimentarse de una madre con otras crías, pues, solo hubo un efecto de las hembras, o sea, por efecto de las hembras. Con respecto a alimentarse de un grupo, más bien de una madre, con otros terneros que no eran sus crías, pues también hay un efecto de los machos. Entonces, aquí el sexo también tiene un efecto directo en este comportamiento. Con respecto a las regresiones, se encontró que los animales, los machos, independientemente de su edad, pues tuvieron una correlación positiva, esto es que hay una mayor ganancia de peso y cuando fueron alimentados solo por sus madres. Y esto pasó, pero solo en las hembras, a mayor edad, pero solo cuando se alimentaban las hembras, pero con un grupo de becerros. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, en primer lugar, sabemos que hay un efecto directo del sexo. En este caso, los que nacieron primero fueron los machos. No necesariamente porque hayan sido los machos, quiere decir que los machos siempre va a ser de esta forma, sino que el efecto es porque nacieron primero y al haber nacido primero, hay una formación de ese vínculo entre la madre y la cría y eso les permitió una menor competencia con respecto a los animales que nacieron posteriormente. ¿Esto para qué nos puede servir esto que se obtuvo? En primer lugar, pues si se sabe que hay un efecto de la edad, entonces en primer lugar, pues separar a los terneros de acuerdo a la edad, es decir, que no se mezclen terneros grandes con terneros pequeños, porque los terneros grandes siempre van a desplazar a los más pequeños y por lo tanto, pues retrasar su crecimiento. Identificar a las búfalas que son más propensas a tener este comportamiento y esto ¿para qué? Para controlar de manera eficaz el desarrollo de sus propias crías. En tercer lugar, si es una madre que tiene este comportamiento, eso nos puede permitir seleccionar a esas madres para poder alimentar o para poder alimentar a terneros que de una u otra forma, pues son huérfanos, se quedaron huérfanos. Entonces, otro de los puntos importantes del comportamiento de esta especie, pues es el comportamiento de mantenimiento. Los búfalos a nivel mundial se han criado principalmente en sistemas extensivos, con excepción de Italia y recientemente de Brasil, que cada vez más han ido pues incrementando o intensificando la producción de esta especie. Este es un estudio que se realizó en Italia, este estudio lo hicieron con el objetivo de saber cuáles son las pautas de comportamiento que tiene un búfalo en estos sistemas intensivos, pues para eso utilizaron 16 búfalas de 8 a 9 meses con 191 kilogramos de peso y qué fue lo que hicieron, pues evaluar su comportamiento, una evaluación de un muestreo continuo focal por 6 horas, en las primeras horas del día y ellos evaluaron diferentes pautas de comportamiento, de pastoreo, caminar, si estaban descansando o tenían un comportamiento de termorregulación. En este caso, pues este también es un comportamiento importante en esta especie. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, también querían saber cómo estos comportamientos, estas pautas de comportamiento se modificaban de acuerdo a la época del año. Ellos encontraron que en primavera los animales tenían una mayor cantidad de animales, se dedicaban su tiempo al pastoreo. Con respecto a caminar, no encontraron algún efecto, dedican alrededor del 10% a descansar. En verano, los animales incrementan su comportamiento de descanso. La rumia se va incrementando mientras la temperatura en el ambiente, pues va disminuyendo y tiene un comportamiento, el comportamiento de termorregulación, pues este se incrementó en la época de verano. Este es un punto muy importante, porque el comportamiento de termorregulación, el comportamiento de cubrir su cuerpo con lodo se incrementa durante la época de verano. Bueno, esto también tiene implicaciones que son propias de la especie. En primer lugar, porque tienen altas concentraciones de melanina, esta melanina, pues le da su color característico, que es negro. Pero ese color negro, pues también atrapa mayor cantidad de rayos ultravioleta y eso disminuye su disipación de calor. Otro punto importante es que tienen menor cantidad de folículos por centímetro cuadrado comparado con los vacunos. Y esto también, pues esto podríamos decir que favorece su disipación de calor a través de métodos físicos, como conducción o convección. Pero también esta menor cantidad de folículos por centímetro cuadrado, también disminuye la cantidad de glándulas sudoríparas. Entonces, por lo tanto, es un animal que tiene una menor capacidad para poder disipar calor. Tiene una alta secreción de sebo, que esta puede actuar como un lubricante para reflejar rayos ultravioleta. Por esa mayor predisposición de grasa de tipo subcutánea, pues también le impide disipar calor de alguna forma. Otro punto importante, pues es que el grosor de la piel, en algunos estudios se menciona que es de 2 a 2.5 veces más gruesa que la de las vacas. Entonces, todas estas características hacen a este animal altamente susceptible al estrés térmico. Entonces, para ello, pues tienen este comportamiento de sumergirse en el agua o cubrir su cuerpo con lodo. Este comportamiento se puede ver desde dos puntos de vista. En primer lugar, si vemos con el enfoque etológico, podemos mencionar que es un comportamiento natural de esta especie, que a través de la evolución, pues le permite proliferar y producir en sistemas extensivos, donde la temperatura, pues supera los 30 grados, humedades relativas altas por arriba del 60%, del 70%, perdón. Y desde otro punto de vista, pues como protección contra ectoparásitos hematófagos. También se ha encontrado que los animales, específicamente en los búfalos, pues tienen una menor probabilidad de tener ectoparásitos. Para esto, pues este es un estudio, para saber qué tan importante es que los animales dispongan de un lugar en el cual puedan expresar este comportamiento. Y para esto, pues evaluaron algunas variables fisiológicas, como temperatura rectal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso y la temperatura de la piel. Entonces, dividieron dos grupos, en los cuales a uno se les ofreció, se les permitió una piscina en la cual los animales podrían ingresar en un tiempo de cuatro a seis horas. Y por otro lado, al resto del grupo, estas se enviaron a un corral en el cual pues tenían baños, baños, tenían duchas. ¿Qué fue lo que se encontró aquí? Bueno, en primer lugar, la temperatura que ellos evaluaron en la mañana, que fue antes de que los animales ingresaran hacia las piscinas o hacia las regaderas, pues no encontraron diferencias entre un grupo y otro. Sin embargo, por la tarde, después de que esos animales salieron de las piscinas, pues sí encontraron un efecto. Hay una disminución de la frecuencia respiratoria en los animales que se les permitió el acceso a las piscinas, con respecto a los que sólo se les permitió las regaderas. Con respecto al pulso, también se encontró una disminución significativa de los animales que se les permitió el acceso a las piscinas. Este punto es muy importante. ¿Qué nos dice aquí? Pues bueno, que el acceso a las piscinas para esta especie, pues es más eficiente que sólo los baños de agua. Este es otro estudio en el cual evaluaron el mismo efecto, es decir, el acceso a las piscinas y se les permitió el acceso a las piscinas y a los que no, pero aquí evaluaron indicadores de producción, de consumo de alimento y pues aquí también encontraron una diferencia significativa en los animales, pues que se les permitió y que no se les permitió. Entonces, perdón, el consumo de agua. Se encontró que los animales que no se les permitió el acceso a las piscinas o a este comportamiento de cubrir su cuerpo con agua o lodo, pues encontraron un mayor consumo de agua. Con respecto a algunos indicadores fisiológicos, en la trillodotironina, encontraron una mayor, mayores concentraciones plasmáticas de este indicador en los animales que no se les permitió y encontraron, se les permitió el acceso a estas piscinas y también otro de los indicadores fue cortisol. Aquí en este punto, pues también encontraron diferencias significativas a los animales que no se les permitió. Entonces, nuevamente, por un lado vemos aspectos fisiológicos que podrían ser fáciles de medir, como frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, en los cuales, pues se encuentran estos animales en un estado de estrés agudo, en un estado de estrés térmico, en el cual, pues la producción del calor interno de los animales y más el calor absorbido en el ambiente, pues fue menor con respecto a la capacidad de disipación de calor de los animales. Este comportamiento de termorregulación no necesariamente quiere decir que para crear esta especie, pues se necesite forzosamente de charcos o de tener instalaciones para proveerles instalaciones para realizar este comportamiento. También es posible, pues las sombras, ya han hablado mucho del efecto de las sombras, también los baños, en los lugares que no es posible tener ni charcos ni sombras, principalmente esto se hace en sistemas intensivos. A mí me ha tocado ver este tipo de… sí, que bañan a los animales continuamente, principalmente en Costa Rica. Y otro de los puntos importantes es que como los animales se sumergen en lodo, entonces siempre tienen estas capas, estas capas de lodo, pues que también podrían ser un indicador de bienestar, los animales que tienen capas de lodo, podríamos decir que están en un estado de confort, porque por un lado se les permite expresar este comportamiento de termorregulación, sin embargo las capas que son de estiércol, capas gruesas de estiércol, pues esas son consideradas como ausencia de bienestar. ¿Cuál es el comportamiento? Ahora pasamos a otra parte, del comportamiento de mantenimiento, pero en los sistemas intensivos, ya vimos la parte de los sistemas extensivos, ahora pasemos al otro tipo de sistema. Aquí en este, el punto importante de aquí es el comportamiento de inactividad. Un animal que se encuentra inactivo, diferentes estudios principalmente, de estos dos autores, pues encontraron comportamientos de inactividad que van desde el 19% hasta el 38%. Un comportamiento de inactividad puede ser considerado como un comportamiento negativo, en el cual, pues los animales, pues incluso incrementan otros comportamientos, como las interacciones agonísticas. Con respecto a la comparación entre un sistema intensivo y un sistema extensivo, pues encontró que los animales que fueron criados en sistemas extensivos, pues tienen una mayor exposición al sol y esa exposición al sol se da principalmente porque, pues pueden termorregular eficientemente cuando se les permite estar en los charcos. El comportamiento de inactividad, nuevamente se incrementa en un sistema intensivo, esto como ya les decía, puede ser considerado un indicador negativo y bueno, cubrirse con lo del comportamiento, pues en el intensivo no se encontró. Aquí también midieron otro indicador que fue adenocorticotropina, en los cuales encontraron, pues, mayores concentraciones de cortisol en los animales que no se les permitió, más bien en los animales que se encontraban criados en sistemas intensivos. Entonces, aquí observamos que también en esta especie, pues hay un efecto directo del tipo de sistema en el cual se cría. Otro punto importante tiene que ver con la relación hombre-animal, principalmente en sistemas intensivos. Este es un video, son animales que son criados en sistemas intensivos, estos se encuentran en México. Es un sistema muy común allá para la producción de esta especie. Si ven, pues, ayer la doctora Camila nos hablaba, pues, de la reactividad que existe en las diferentes, en bovinos en general, de las clasificaciones que había de los tipos de interacciones hombre-animal. Y, pues, aquí se pueden observar diferentes aspectos de los que ya nos hablaba la doctora. Una, pues, puede ser el temperamento de estos animales. Estos animales solo han tenido dos interacciones en toda su vida, son animales de entre 22 a 24 meses, que la primera interacción fue cuando se destetaron y esta segunda interacción, pues, es cuando ya son enviados a rastro. Entonces, es muy común que sean criados en estas condiciones. Entonces, si se dan cuenta, pues, este video ejemplifica muchos de los aspectos que se han hablado. Por un lado, la capacitación del personal, por otro lado, las instalaciones y, finalmente, pues, que también hay un efecto del temperamento de la especie. Entonces, pues, es es un punto importante. Y, bueno, por otro lado, la etología de la especie. Son animales gregarios que viven en grupos y, bueno, que si hubiera una capacitación y mejor a estas instalaciones, pues, muy posiblemente para ellos sería más fácil. Y la interacción hombre-animal, pues, también tiene aspectos en tanto de bienestar para los animales y para las personas. Imagínense una persona que se atreva a ingresar, pues, sí, puede ser incluso ocasionar lesiones a esas personas, ¿no?, que están manipulando a estos animales. Bueno, al respecto, la distancia de fuga que puede ser un indicador para medir la interacción hombre-animal, pues, en México, en un estudio preliminar que formó parte de mi tesis, nosotros encontramos una distancia de fuga de un animal en sistemas extensivos que va desde los 7 hasta los 15 metros, más o menos. Esta prueba consiste en ingresar a un corral y, pues, una vez que caminar hacia un animal y una vez que el animal se retire, pues, en ese momento se calcula la latencia desde el ingreso de la persona hasta que el animal se retire y también se calcula la distancia que te permite acercar. Cada uno de estos cuadrantes medía aproximadamente 5 metros, 5 por 5. Hay algunas recomendaciones incluso a nivel, para realizar esta prueba que en búfalos, pues, no se debe de hacer en corral, solo se debe de hacer cuando los animales son alimentados en los comederos. Sin embargo, pues, aquí nos atrevemos a hacer eso y, pues, estamos todavía con el análisis de esos resultados que fueron muy interesantes. En sistemas intensivos, algunos estudios realizados por el doctor Fabio Napolitano en Italia, pues, ellos han encontrado que las búfalas que son de lechería, pues, han encontrado .64 metros. Entonces, en esas condiciones, pues, sí hay una mayor interacción de las personas con los animales y eso también es muy común aquí en Colombia. En Colombia, la mayor cantidad de las fincas que crían búfalos, pues, sí también se dedican a la producción de leche. Entonces, la interacción de las personas con los animales, pues, sí tiene un efecto directo. Esto es en sistemas extensivos nuevamente. Al respecto, los animales, si bien fueron criados principalmente en sistemas extensivos, actualmente, pues, están siendo los sistemas, se han trasladado ahora a los sistemas intensivos. Este es un ejemplo de algunas interacciones que existen con los animales, principalmente cuando se someten a ordeño. Estas son hembras, son hembras de primer parto, en las cuales, pues, nuevamente tiene que ver con la capacitación del personal. Hay interacciones, como nos decían ayer, que hay interacciones tanto positivas como negativas. En este caso, podríamos hablar de interacciones negativas en las cuales, pues, el operario, pues, veíamos, los animales que son criados en sistemas extensivos, son más reactivos, son más nerviosos y, por lo tanto, son más difíciles de manipular. Y, pues, en respuesta a ello, pues, las personas lo que hacen, pues, es amarrarlos. Y este comportamiento o esta forma de contención de los animales, pues, también tiene efectos en el bienestar. Por un lado, en cuanto al incremento de lesiones que se le ocasiona y, por otro lado, tiene que ver con sistemas productivos. Cuando un animal se encuentra bajo estas condiciones, bajo condiciones estresantes previas al ordeño, pues, también ocasiona una disminución en la producción láctea y eso, bueno, ahorita les explico esa parte. También, otro de los aspectos que han ocasionado la intensificación en la producción, pues, tiene que ver con trasladar esos sistemas de ordeño a sistemas mecánicos, en las cuales, pues, hay un incremento del contacto humano, hay un incremento hacia estímulos novedosos, hacia la exposición a estímulos novedosos, ruidos, etcétera, que también pueden ocasionar disminución en el bienestar. Si bien ya veíamos que son animales de cierta forma reactivos, cuando no se manipulan adecuadamente o cuando no hay una buena interacción hombre-animal, pues, entonces, también tendrá un efecto la exposición a ambientes novedosos. Entonces, aquí, en este aspecto, cuando un animal, bueno, sabemos que la producción de leche se da a través de diferentes estímulos, estímulos que pueden ser visuales, olfativos, táctiles, en los cuales, esos estímulos, pues, viajan a través del sistema nervioso hacia el núcleo supraóptico de la hipófisis y eso ocasiona que haya secreción de oxitocina. La oxitocina es importante para la secreción de la leche, sin embargo, cuando se exponen a estímulos estresantes, como ya veíamos, cuando se exponen a ambientes novedosos o se amarran o tienen un trabajador que no está capacitado para manipularlos, pues, entonces, esos estímulos estresantes ocasionan un efecto negativo, en el cual, a través de la secreción de adrenalina, eso va a ocasionar que haya constricción de las células mioepiteliales en la ubre y eso va a ocasionar que esa oxitocina sea bloqueada, una, por la constricción que existe y por otro lado, posiblemente, porque haya bloqueo de los receptores de oxitocina, tomando en cuenta que en esta especie, aproximadamente el 5% de la leche se almacena en las cisternas y comparado con las vacas se almacena aproximadamente el 20%, pues, entonces, si hay un efecto importante cuando se exponen a estímulos estresantes, entonces, y otra cosa, tomamos en cuenta que la media de producción aquí en Colombia es aproximadamente de 4 litros y eso, pues imagínense, si produce poco y se expone a ambientes que le pueden ocasionar la disminución de la producción, pues eso también tiene un efecto importante. También se ha encontrado que, cuál es, digamos que cuál es el efecto de esto, si un animal no produce leche durante el ordeño, pues incrementa el número de animales que son inyectados con oxitocina de tipo exógena, entonces, la proporción de los animales que sean inyectados con oxitocina de tipo exógena, también puede ser un indicador de bienestar animal, es decir, entre más animales sean inyectados con oxitocina, pues una menor interacción hombre-animal puede haber, ¿no? Bueno, disminución de la producción láctea. ¿Cuál es la solución a este punto? Si los animales se exponen a ambientes novedosos, la solución es trabajar con algo que se llama habituación, la habituación consiste en la exposición a estímulos, la exposición repetida a estímulos novedosos, a estímulos novedosos sin la necesidad de algún refuerzo o castigo, ¿no? Entonces, en este caso, aquí lo que hicieron estos investigadores, este estudio fue realizado en Italia, principalmente lo hicieron en sistemas intensivos, entonces, su objetivo fue investigar el efecto de la habituación preparto a la sala de ordeño en el comportamiento y la lactancia en las búfalas de primer parto, entonces, para ello igual hicieron dos grupos, ocho hembras recibieron a un periodo de habituación de diez días, el cual consistió en meter a las hembras a las instalaciones, es decir, al lugar en donde iba a ser ordeñada y durante diez minutos recibió estímulos que fueron de cierta forma neutros en las cuales se lavaba la ubre, se masajeaba, se lavaba con agua tibia, se masajeaba y eso lo hacían por un periodo de diez minutos durante diez días previos a la fecha posible de parto y pues en los animales sin habituación pues no recibieron este, pues digamos que este tratamiento. Aquí, ¿qué se encontró? se evaluaron principalmente signos de nerviosismo, uno de ellos pueden ser los pasos, el número de pasos de animales que, el número de pasos que los animales dan por minuto pueden ser considerados un indicador de nerviosismo, por otro lado el número de patadas esto puede ser considerado un indicador de agresividad, entonces como ven en el primer día, bueno en el día cero que fue antes de iniciar el tratamiento de habituación pues se encontraron aproximadamente el 50% de los animales pues tendrían a dar patadas durante este proceso y el 25% pues daban, pues caminaban. Aquí, como se observa a través del tiempo es decir a mayor cercanía con el parto pues se encontraba que había una disminución de estos comportamientos, hasta el sexto día después de la habituación pues se encontró que los animales pues en el caso de los pasos pues sí se redujeron. Bueno, con respecto al comportamiento de los animales después del parto pues se encontró que los animales que recibieron un periodo de habituación pues sí hubo una disminución, más bien hubo una disminución. A partir del día 13 pues ya nos encontró del día 13, perdón, del día 20 al día 55 pues ya nos encontró este comportamiento comparado con los animales que nunca recibieron esta habituación. La habituación se encontró hasta 21 días después de recibir este tratamiento. Entonces, como medida que se puede aplicar en la producción de búfalos pues es habituar estos animales a los ambientes novedosos, en este caso pues la producción intensiva. más bien el ordeño ya sea manual o mecánico. Existe una serie de indicadores que se pueden aplicar para medir el bienestar de los búfalos. Esto fue modificado del protocolo Welfare Quality para vacas lecheras pero con algunas modificaciones para búfalos. Bueno, esto parte de 12 son 12 directrices que están divididas en cuatro criterios. El doctor Ariel pues ya nos hablaba muy puntualmente de este protocolo, sin embargo aquí hay algunas modificaciones específicamente para esta especie. Por ejemplo, la limpieza. El porcentaje les decía que en esta especie los animales que se encuentran sucios, en este caso que tienen capas de lodo puede considerarse un indicador de bienestar, sin embargo el porcentaje de animales sucios pero que tienen estiércol en la piel pues eso puede ser un indicador de ausencia de bienestar. Y bueno, en general hay diversos indicadores que se pueden utilizar y de esto pues también ya se han realizado estudios principalmente en Italia que son el grupo de investigadores del doctor Fabio Napolitano que ya propusieron este protocolo de modificación del welfare quality para vacas lecheras y que fue propuesto desde el 2007 pues para búfalas. Bueno, con respecto a las conclusiones que se puede concluir de esta presentación, en primer lugar que saber o conocer el comportamiento natural de estos animales pues ofrece la posibilidad de producir en sistemas extensivos con climas tropicales, esto es pues saber que los animales tienen una necesidad biológica porque de acuerdo a sus características anatómicas de especie pues le impiden favorecer su termorregulación y por otro lado pues si los sistemas de acuerdo a la demanda mundial de alimentos pues se ha incrementado pues también saber que existen estrategias como la habituación o el condicionamiento que van a permitir pues disminuir el comportamiento de nerviosismo de estos animales pues a las nuevas prácticas a las que pues son sometidos. Y bueno, finalmente pues una recomendación un capítulo que pues me siento muy contento de haber participado en él en primer lugar agradecer al doctor Daniel Motar Rojas por haberme dado la oportunidad de poder coordinar este capítulo asimismo pues también agradecer al doctor Ariel Tarazona por su gran aporte y conocimientos a este artículo al doctor Jesús Verdugo que forma parte de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos a la doctora Luciandra Toledo que forma parte del grupo de investigación del doctor Paraná de Acosta y pues algo muy importante una de las personas más importantes de este capítulo pues es el doctor Fabio Napolitano que es el experto a nivel mundial en el comportamiento del búfalo de agua principalmente criado en sistemas intensivos y bueno pues me siento muy contento de haber podido pues contribuir en esto con la ayuda de todas las personas involucradas y pues muchas gracias eso es todo muchas gracias doctor Cruz por su intervención a continuación daremos inicio a la sesión de preguntas que han sido formuladas en la tarde de hoy para ello le solicitamos a todos los ponentes que nos han acompañado acercarse aquí a la tarima para esta sesión el espacio estará moderado por el doctor Juan Fernando Naranjo bueno hay unas muchas preguntas vamos a empezar con las del doctor McLone mientras voy organizando las de los demás ponentes la primera pregunta para el doctor McLone dice ¿cuál es el costo de producción por kilogramo en un feedlot en los Estados Unidos? ¿cuál es el costo de producción por kilo de la en un feedlot en los Estados Unidos? por kilo por kilo la segunda dice Paco certifica plantas que realizan sacrificio halal y kosher no está seguro yo creo que sí en principio podrían hacerlo y están desarrollando estándares pero hasta ahora no no está seguro si ya lo han hecho pero en principio debería ser posible la tercera pregunta dice en los sistemas feedlot la alta densidad de animales genera altas densidades excretas ¿cómo se manejan los planes sanitarios por ejemplo el control de moscas picadoras para asegurar el bienestar animal considerando que estas se reproducen en las excretas? existen varias formas de controlarlo pero por ejemplo en uno que él conoce en un feedlot lo que hacen es que tienen una especie de laguna abajo de la producción y luego al lavar esto arrastra y se recolecta en la laguna y luego extraen el agua de la laguna para irrigar los cultivos en otro feedlot donde la temperatura es más seca lo que hacen es que recolectan hacen compostaje de las ES y las venden a Walmart entonces aprovechan también una entrada extra y adicional al sistema pero existen varios mecanismos y se han desarrollado varias formas depende mucho del sistema productivo al que se asocie esta dice en Brasil tenemos estudios que muestran que el sombrío incrementa punto 12 kilos por animal por día en sistemas de feedlot en los Estados Unidos no existen datos como este que permitan convencer a los productores de agregar sombrío entonces hay dos estudios principales que demuestran esto y dicen que 6% de incremento al agregar sombrío en la ganancia de peso y otra de las cosas interesantes es que hay un mayor nivel de marmoreo en la carne al agregar sombrío porque comen mejor o son más eficientes comiendo esta otra pregunta es sobre el espaciamiento en los feedlots y él dice que hay un estudio que demuestra que hay incremento en el crecimiento de los bovinos pero también hay problemas de salud específicamente respiratorios ¿cómo es la visión de los feedlots en Estados Unidos? la cantidad de espacio requerida en los feedlots depende del tipo de suelo o piso que se use entonces un tipo de piso por ejemplo el de concreto necesita más espacio perdón menos dos metros cuadrados por animal de carne pero cuando el piso es de tierra al levantar las excretas o al procesar las excretas entonces se remueve algo del suelo y por eso en estos sistemas se requieren más o menos 10 metros cuadrados por animal y si se aumenta la densidad si hay una menor tasa de crecimiento y una mayor cantidad de problemas respiratorios tenemos acá una pregunta para Adriano que yo creo que Luis también la podría complementar es ¿qué consideraciones se deben tener en corrales para producción de búfalos? ¿qué consideraciones? las características son las mismas los animales tienen ojos al lado de la cabeza tienen problemas para mirar las salidas entonces en el video que usted mostró mostra mucho esto los animales fican a girar porque no se encuentran las salidas y tiene una persona acá llamando la atención otra allá llamando la atención para donde el búfalo debería estar mirando no está porque tiene una o dos tres personas girando son las mismas cosas pero en Brasil nosotros costumamos decir lo siguiente si el manejo es malo con búfalos no hay instalación que consiga segurarlos porque son muy fuertes principalmente cuando muchos adultos entonces es una obligatoriedad que manejo sea bueno principalmente con búfalos para ceba con leche normalmente se hace más tranquilas porque nosotros queremos que se produce más sí en cuanto yo creo que hay una diferencia importante en cuanto a las mangas las mangas de conducción deben de ser más anchas en el caso de vacunos se ha recomendado que las mangas sean de entre 70 y 80 centímetros en el caso de búfalos las bufaleras que que crían esta especie pues ya llevan muchos años recomiendan que sea de 1 hasta 1 10 de ancho eso porque son como tal son más anchos y eso pues también les impide el flujo continuo y eso también ocasiona que los animales se lesionen recuerden que pues siempre los animales cualquier tipo de animal en algún momento tiene que llegar a rastro si es una búfala lechera las búfalas pueden tener hasta 20 años de vida productiva entonces son hembras que pesan alrededor de 700 800 kilos y son muy anchas entonces yo creo que las mangas es un aspecto importante otro punto pues lo que ya había mencionado por un lado pues favorecer el comportamiento de termorregulación si bien no no es posible que tengan un charco para poder termorregular pues sí que tengan sombra que es un aspecto importante precisamente tomando en cuenta los aspectos de la especie que tiene una alta susceptibilidad al estrés térmico entonces yo creo que la sombra y en cuanto a instalaciones eso sería lo más importante bueno y como para finalizar como Wilson nos ilustró ampliamente con la lectura del manual salieron un montón de preguntas asociadas a eso yo las voy a hacer los comentarios para que usted haga un comentario general con respecto a ese esfuerzo que está haciendo el ICA pero tiene que ver por ejemplo por qué de dónde sale el establecimiento de 35 grados centígrados de temperatura dentro de los corrares cómo se va a garantizar que se pueden medir o que por ejemplo la policía de carretera va a poder medir los puntos asociados pues a esa temperatura que hay allí cómo se va a garantizar que el personal va a estar capacitado para el tema del desembarque en casos de emergencia como pueden ser por ejemplo un cólico en equinos que exige el desplazamiento a las clínicas cuál es el paso a seguir qué se consideran o cómo se consideran condiciones de bienestar posible qué pasa con especies como los mini pigs y los equinos miniatura que se consideran animales de compañía si entonces el transporte de ellos también debería someterse a esto qué es lo que propone el ICA con respecto a los puntos de apoyo en el calazo de que los viajes sean largos no finalmente pues como por eso le digo es como para hacer una reflexión en general porque hay una preocupación y creo que muchos la sintieron acá de que usted vio que hay mucha investigación asociada al bienestar que hay muchas cosas que ya sabemos que se deben hacer y que de pronto todavía no se logra percibir que hay un esfuerzo para incorporar todo eso en el tema de la legislación usted dice hay una camisa de fuerza que como no se pueden modificar cosas asociadas a la ley eso va a restringir un poco las posibilidades de lo que se pueda recomendar o sea está en consulta pública pero se siente que esa consulta pública no va a tener efecto porque si no se pueden modificar cosas de la ley no tiene sentido decir vayan lean trabajos que ha hecho la universidad o por el contrario ya se sabe que este tipo de indicaciones se deben seguir no, no la mayor parte de las observaciones que ustedes puedan hacer y nosotros podamos acoger no hay ningún inconveniente en eso porque pues yo soy muy dado a que cualquier aporte que haga alguien y es aplicable y lo podemos hacer lo hacemos pero por eso también decía que hay que dejar claro que hay cosas que quisimos hacer pero son normas que están en decretos o en leyes y entonces ahí nosotros con una resolución no podemos modificar el decreto ni la ley entonces eso es lo que nos limita en cierto grado más sin embargo en el Ministerio de Agricultura yo hice la proposición por ejemplo en el tema del transporte de los animales en las horas de la noche que son más frescas pero la policía inmediatamente pegó el brinco y dijo que no entonces nos toca mirar y en la medida que por eso les digo si usted hace la observación la mayor cantidad de gente hace la observación pues el IK y el Ministerio tienen que ver que yo no soy el que estoy diciendo que modifiquemos eso lo está diciendo mucha gente y en la medida que haya muchas observaciones sobre algunos temas el Estado tiene que mirar como lo resuelve pero si no hay observaciones se supone es como cuando uno tiene la televisión en la casa uno al final de año no puede venir a decir uno no es que yo no tenía televisión durante todo el año porque estaba cortada no el día que se me cortó uno tiene que poner la queja pero si nadie pone queja se supone que todo está bien entonces por eso digo en las observaciones digan que podemos hacer lo que yo decía es de las horas de la noche no lo podemos modificar en esta pero tenemos la observación en el Ministerio de Agricultura porque va a salir un decreto que modifica el tema de atrasabilidad y se quiere aprovechar para hacer eso pero tenemos el inconveniente que la policía no quiere que se transporte en la noche y ese ejemplo lo ponía yo de que si son los animales los traemos de la costa atlántica para Bogotá entonces en Colombia está muy abierto el tema y dice que si en Bogotá no es delito transportar los animales en la noche un ejemplo y en Barranquilla tampoco pero en la Dorada sí entonces la persona viene para Bogotá y en la mitad del camino es delincuente entonces eso era lo que queríamos resolver pero no se ha podido porque ahí la observación esa lo que les decía el transporte de los animales en las vías públicas en Colombia se hace y les decía que en la costa eso es normal que se bajen medio millón de animales de la parte alta del sur del Magdalena y del sur de Bolívar hacia la isla de Montpós o en la Mojana y cuando vuelve y cambia la época seca a época de lluvia sencillamente se devuelven los animales y se hacen por vías públicas sin embargo el Ministerio de Transporte en un decreto dice que no se puede pero eso es lo que se puede eso es lo que se hace y fuera de eso lo paradójico es que ellos mismos en las vías colocan algo que unas letreros que dice tránsito de animales entonces si está prohibido porque dicen tránsito de animales entonces esas son las situaciones que se están presentando bueno yo creo que vamos a dar por terminado acá este panel de preguntas yo creo que la invitación es que todo eso está en consulta pública que aprovechemos que está en consulta pública y hagamos las anotaciones allí y es muy bueno que hagan las observaciones porque a veces por ejemplo yo he querido cosas que sé que son de bienestar animal pero somos 6 o somos 7 y yo las propongo y les voy a mostrar que tengo 17 versiones o 20 y pico versiones del manual y entonces de pronto dice alguien no esto no va y esto no va y son los que definen y deciden entonces pero si ven que ustedes hacen la observación por ejemplo mire para que quedara que menos de 20 grados en las rampas no tuvimos que decir que era obligatorio ahí decimos es que proponemos que menos de 20 grados porque alguien dijo ¿quién va a medir los 20 grados? yo no creo que eso sea difícil pero el jefe dice quítelo y hay que quitarlo pero si ustedes me lo dicen por escrito si ustedes lo dicen por escrito no soy yo que lo estoy diciendo lo está diciendo medio Medellín y medio país entonces tienen que hacer caso al país ese es el tema pero si pensaríamos de todas maneras que no debería haber una sola opción de que de que nos digan vayan metas y hagan sus quejas o que dicen como el de gente que no le hagan el televisor si no llegó a esta posición porque acá en este evento se recogió o están acá presentes o presentaron las autoridades por lo menos nacionales en una proporción muy alta entonces acá está donde se está generando el conocimiento científico donde está la academia donde se transmite el conocimiento y creeríamos que por lo menos es una posición un poco más abierta y digamos que si hemos estado conversando sobre pronunciarnos de una manera más oficial pero si debería haber como un poco más como la apertura no solo metanse a la página y hagan pongan sus pesos no lo que pasa es que yo te digo que en la página es porque a mí me ayuda y no me llega no me llega tu proposición no me llega a mí porque es como si yo de pronto lo estuviera promocionando y por eso te digo hay otros criterios de otra gente en el ICA que dicen esto no va o esto va entonces pero si está en la página se te tiene que responder pero si me lo envías a mí yo te lo respondo y no hay ningún problema y nos ponemos de acuerdo pero me dice otro no quite esto ponga aquello y son decisiones de la entidad pero más de la posición como de lo que uno espera de un funcionario público uno espera como que lleve las inquietudes de todas maneras de dar una apertura entonces entiendo que digas pues que que nos presentemos a la plataforma que está abierta que se cierra pues después de un puente pero si esperamos algo más como de que como funcionario lleves estas inquietudes que se están presentando y ahora es como la posibilidad por lo menos de que no limiten no creería pues que las fueran como a extender porque inclusive que la extendieron porque se cerraba hace 15 días entonces como entra a ser vigente el decreto 1500 el 9 de agosto entonces los gremios pidieron que se extendiera y se extendió hasta el hasta el 9 de junio inclusive este estuve el año pasado en consulta pública y esa es la única norma del ICA que se les ha dado tres meses de consulta pública anterior porque a ninguna hora del ICA está haciendo consultas públicas de 15 de 20 días y a esta si se le dio tres meses el año pasado y ahorita se le dio un mes pero no no yo lo que te digo es que soy abierto al tema de que nos apoyen y nos ayuden pero a mí me sirve mucho más que usted me los coloquen en la página porque me ayuda porque no soy solamente yo el que estoy diciendo el tema o sea lo dices tú lo dice todo el mundo y como no me llega a mí le llegas a la gente que tiene que responder y en parte yo también ayuda a responder entonces les voy a decir miren que si tengo razón ese es el tema es que a mí me sirve que ustedes hagan las observaciones y por eso te coloco el ejemplo las temperaturas nosotros las habíamos dicho le habíamos dado pues varios rangos y diciendo que más o menos las condiciones dependiendo de los animales donde hayan crecido todo eso pero se tomó la decisión interna en el ICA es que una recomendación que se transportara por debajo de 35 grados entonces ahí pues decisiones que uno no puede manejar que cómo se puede medir estamos diciendo que el equipo monitoreo satelital porque al final es un GPS con un sensor de temperatura nos puede reportar en tiempo real las temperaturas del vehículo o de la unidad de transporte eso no tiene inconveniente no, ahorita la urgencia que se presenta es que como les decía 1500 entra a ser vigente el 9 de agosto y eso está casi que con exo con el tratado de libres comercios con los Estados Unidos y con Canadá entonces lo que nosotros no cumplamos aquí no se lo podemos exigir a ellos entonces por eso es que ustedes van a ver ahorita que los ministros están diciendo que las plantas de beneficio van y van porque se tiene que hacer aunque hay un riesgo alto de de cómo se llama de 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 tener carne a disposición porque mataderos en el país de los mil y pico irán a quedar 150 entonces miren que son unas cosas que ahora es que se están tomando las medidas porque la norma se va a vencer ¿qué problema tiene esa norma de 1500 que es donde está pegada las buenas prácticas ganaderas y por eso no han sido obligatorias que está en transitoriedad hasta el 9 pero el problema de la norma es que lleva 7 aplazamientos y hacerle uno más esa es una de las causas de que la norma no se haya cumplido porque la gente se desmotiva porque dice a Simón Gaviria se lo dijeron porque estuvimos en planeación nacional en una reunión y él decía el 9 de agosto no hay ningún problema y le dijeron de los dueños de las plantas de beneficio ¿es serio? ¿por qué? porque tienen temor de invertir 30 mil o 10 mil millones de pesos para que mañana le diga ah no, no le damos a otro aplazamiento de dos años y el Estado ya está demandado por esa causa porque lo demandaron porque cambió los plazos y un matadero como tipo Minerva Food o este Río Frío que invirtieron 30 mil millones de pesos le cambiaron las condiciones ellos vieron que pronto podían monopolizar en su zona porque tenían las condiciones porque más nadie le iba a competir sin embargo el Estado les extendió el plazo entonces ya no fueron un monopolio y están perdiendo plata entonces el Estado está demandado por 250 mil millones de pesos y esa es la urgencia de hoy no es casi porque se quiera es porque otra demanda va a venir esa es la situación del tema pero les agradecería que me lo escribieran por allá por la página porque es que me ayuda es que a veces soy muy terco entre el IK y yo les digo por acá y no solamente soy yo el que ayuda a regular es terco está con el tiempo muchas gracias para finalizar invito al señor decano de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la universidad es el doctor John D.D. Ruiz que se dirigirá a ustedes para dar unas palabras de clausura del evento bueno muy buenas noches y agradezco a todos los que han resistido hasta este momento de la noche sé que ha sido dos días de jornada dura espero que haya sido provechoso yo creo que esto este evento es importante y queremos que en dos años volverlo volverlos a ver aquí para este importante evento yo creo que va dando luces para todo lo que viene en tema de bienestar animal un anuncio parroquial el aula virtual del evento se va a crear y se le van a enviar a sus correos electrónicos las claves para que entren al aula y descarguen las memorias del evento entonces a cada correo les va a llegar una instrucción para que hagan el proceso bueno de nuevo entonces agradezco a todos los que nos han ayudado con esto a los conferencistas a nuestro personal de apoyo a nuestros profesores a el coordinador general del evento Francisco Arango donde está no lo veo se me fue a verlo por allá a Francisco a Kelly nuestra auxiliar de la facultad que ha sido un esfuerzo grandísimo y a todos ustedes por asistir porque la presencia de ustedes es la que hace que estos eventos valga la pena volver a empeñarnos a realizarlos entonces muchas gracias por ello yo quiero invitar al doctor Daniel Mota que nos dé las últimas palabras ya de despedida porque usted es un representante de todos nuestros conferencistas nacionales e internacionales y además pues nos dio el placer de hacer el lanzamiento de su libro que yo creo que va a ser un referente para todos los que asistieron y esperamos tenerlo pronto a la venta ¿cierto doctor? esperamos que sea así entonces un aplauso para todos ustedes digo que me hubiera avisado con un minuto de anticipación por lo menos bueno yo realmente me siento afortunado de haber participado en este evento creo que los estudiantes de esta escuela deben sentirse muy orgullosos porque si este evento se hace en cualquier facultado o escuela de veterinaria de cualquier parte del mundo se genera una gran expectativa y creo que los estudiantes de la universidad CES deben de estar muy satisfechos por lo logrado yo creo que después de haber escuchado tantas pláticas de bienestar animal creo que el contexto que tienen los estudiantes ha cambiado radicalmente yo creo que de las cosas cuando uno es estudiante que más le aporta una institución es tener ejemplos ya lo decía el doctor Leonardo Tielo en su presentación que él hablaba de una inspiración y hablaba de la doctora Temple Grandin yo creo que todos tenemos cuando estudiamos veterinaria un profesor que sirve de ejemplo para inspirarnos y hacer cosas importantes yo espero que de este evento hayan nacido varias inspiraciones para todos los estudiantes y haya cambiado también la manera de cómo los profesores pudieran enseñar bienestar animal el día de mañana que esta escuela pueda tener su propio módulo su propia asignatura de bienestar animal para sus estudiantes me siento muy contento por el proceso me agrada mucho la idea de haber estado aquí porque se consolidó el asunto del libro aquí esta es una universidad que da el lanzamiento del libro les decía yo más importante que existe en este momento en Iberoamérica y vendrán más presentaciones del libro ya lo habíamos platicado vendrán 10, 14 presentaciones más pero nadie va a poder negar el hecho de que el libro se presentó aquí y que todos los que venimos como colaboradores aportamos un granito de arena a este evento y ojalá lo hayamos hecho de la mejor manera posible para que esta institución siga creciendo y siga siendo el ejemplo que es para Colombia muchas gracias bueno muchas gracias y esperamos verlos en dos años gracias 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 Gracias.